hola amigos como estan? oigan pues fíjense que hoy nos venimos a dar la vuelta y si ando color calabacita igual que el carro porque valía la pena vestirse igual que este mustang convertible 70 que está impresionante les voy a platicar un poquito de un poquito de la historia de este mustang 70 que es maravilloso porque es de los diseños de la larry shinoda estando en ford de hecho lo diseño y poco después de que salió a la venta el se regresa a trabajar a otra empresa a general motors y luego caminó swight y luego estuvo haciendo diseños en general hasta de carritos tipo hot wheels y carritos de scaletrics pero bueno es otra historia que un dia les platicare de la larry shinoda sin embargo este que es uno de sus hijos es maravilloso y mas en este color y convertible es único porque se hicieron muy pocos ahorita les platico bueno déjenme platicarles que su radio es lo que escuchan es su radio AM vamos a dejarle un poquito ya se aprendió el carro el mustang 70 es un juguete padrísimo porque fue el segundo año de los autos que fueron trabajados por larry shinoda en cuanto al diseño se hizo más todos con lo que es en el 70 son autos más grandes más musculosos adquirió mucho músculo el auto en esta generación y lógico en la siguiente entonces ahorita lo que va a hacer en lo que les platico un poquito más del carro vamos a bajar el toldo que es padrísimo como se baja su toldo en estos carros porque el botón la botonera va en la parte central del auto en la primera generación bueno en los autos de la primera parte de la primera generación que es 65, 66, 67, 68 podrías comprarlo con el toldo mecánico manual o con su toldo eléctrico que es hidráulico y su botonera o tenía una una como cola de rata un botoncito una manisita que estaba localizada en la parte izquierda abajo del tablero en 69 70 se pone exactamente arriba del estéreo y abajo en la parte central del dashpad y ahí dice top entonces lo jalas o lo empujas o lo jalas y subes y bajas su lona este que estamos hoy teniendo es un 70 convertible con máquina de 8 302 y que está realmente original tiene su radio AM su 8 track y no es la versión de lujo por eso no tiene tacómetro y te voy a enseñar el tablero tenemos nada más el medidor de combustible y temperatura en la parte del reloj grande y no tiene reloj en el lado del copiloto lógico no hay vistas de madera y trae polveras aún así el carro es maravilloso porque este graver o este graver green parecido o turquesa que son los colores los más característicos en 69 hubo algunos colores muy llamativos entre ellos este y la producción de convertibles muy baja estamos hablando de menos de 7 mil carros de 7 mil convertibles y militantes convertibles de lujo entonces tenemos un carro que son muy pocas piezas en méxico no se comercializó es un vehículo lógicamente importado sin embargo no hay que ser maravilloso en un carro descapotado y que puedas tener la facilidad de por rodar con el rayo del sol a todo lo que da en un vehículo padrísimo entonces ahorita les platico un poco más de él creanme es una experiencia de manejo andar en uno de estos autos ahorita lo conocemos más a fondo bueno de entrada como pueden ver es un mustang 70 porque sabemos que es un 70 sus calaveras son planas recuerden que en 69 las calaveras y las calaveras a la mica iba salida y en 70 queda al ras en la parte metálica y la mica queda adentro sin embargo mantiene un poco la idea de los primeros mustangs de tener su reversa aquí abajo este es el último año que la reversa va ahí después la reversa sube y queda en medio de la calavera este es padrísimo que vean nada más que padre se ve ahí su letrero mustang su caballo que ese caballo se ha usado hasta la fecha puedes ver un cuatro cilindros viene con ese caballo ahí y este es un convertible 70 el color está pues entre turquesa entre gaver green un color padrísimo es un color muy poco común de ver de entrada déjenme decirles de todos los mustangs 70 que se hicieron que fue un montón solamente 7600 y algo fueron convertibles este es uno de esos convertibles es un convertible base porque sabemos que es base porque tiene polveras y si bien tiene radio y hasta un 8 track es automático tiene cristales manuales no tiene aire acondicionado no tiene reloj y no tiene vistas con interior o el decor group tipo madera sin escuchen como cierra sin embargo en qué padre se ve como podrán apreciar la polvera y es una polvera que todo el mundo que me ha visto con el carro dice que no va no la conoce no saben de ella esa polvera es de 1960 y 70 y no se usaba mucho que este mundo le ponía rines pero como pueden ver la estética general del auto es padrísima y algo que tiene el modelo 70 muy padre es que parece más un tiburón recuerden que larry shinoda estaba medio loco con el rollo de los animales y él diseñó el corvette stingray y él contribuyó a la fabricación del diseño del concepto mac o shark en corvette y de ahí se viene a trabajar en ford y entonces pues también le da una forma a los autos tipo animales si ven esos pasos en las branquias de un tiburón y se puede ser la trompita de un tiburón ahí la pueden apreciar mejor le valió madre que el mustang y si parece una víbora que le va a llamar él quería que el carro pareciera lo pueden ver un tiburoncito porque él está enamorado de todos los animales de mar entonces como pueden ver da mucha esencia esa línea que va arriba del cuarto y que se pierde después de la puerta si se acuerdan los primeros mustangs esa estaba más alta y esa quedaba muy pegada que mucha diferencia entre las dos líneas de hecho se acuerdan en el mach 69 hay una toma y grandota que la que ensancha la salpicadera y este que es el convertible en 70 es menos ancho y lo pueden ver es si bien está más larga está más plana no está en algón es una de las cosas que tiene este ahora este carro en específico vean nada más sus cristales originales son carlite pues el carro está increíble porque está no solamente en un gran nivel de conservación sino con piezas originales si se ve un baño de pintura de hecho aquí en la cámara se ve diferente al color que es pero está hermoso déjenme bajo el toldo para que vean qué fregón se ve cuando vas bajando el toldo de esta cosa y me desabro el cofre antes de que veamos el toldo y el interior bien recuerden que los carros viejos será muy fácil abrir entonces jalamos el seguro ya para arriba en este caso tenemos un 302 había un 6 cilindros en línea que era el motor más básico de esta gama después 302 era lo el 8 más pequeño y después seguíamos con 351 390 27 28 29 ya en cobara jet entonces 70 fue un año en el que le pusieron todos los anabólicos posibles al carro les digo este es el 8 más pequeño y son 5 litros y la verdad está padrísimo porque el carro está les digo original le encontré dos defectos y uno es que no es mío entonces de ahí en fuera está impresionante maneja padrísimo y este 8 como es un carro convertible así medio nena no hace mucho ruido sin embargo es un carro que cuando le pisas responde padrísimo entonces ya vimos el motor ahora vengase vamos a quedar en el interior nada más y vengase vamos a que vean como baja su toldo ya me había quitado las llaves miren ay me acordé que se venía escuchando mi radio AM y estos tienen aquí para bajar el toldo y así bajamos el toldo vean nada más vean nada más que bien se ve con su toldo abajo este es en verde ahora como les comentaba este que es la versión de inicio no trae consola si son asientos altos tengo solamente temperatura amperímetro gasolina y velocímetro lo estaba viendo mi radio AM aquí lo voy a acercar para que lo vean las versiones más equipadas venían con tacómetro ahí su volante de dos barras y ahí está la y y y y y Gracias.